Dueña de tu amor, dueña de tu abrazo, dueña de los días y las noches para amarnos Eres lo que esperé, mi promesa eterna, tú la prueba viva de que existe alma gemela De tu amor yo soy la dueña Ay, válgame Dios, mi niña, si hasta pareces un jiguero Es que estoy tan feliz, mamá Ni cuenta me había dado Ahora sí creo que las cosas han cambiado para mí Para ti y para todos Y ahora con la llegada de Gaby, creo que la escuela va a caminar mucho mejor de lo que pensé Valentina, de algún modo me preocupa que ella haya venido ¿Por qué, mamá? Por tu prima